La empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM cerró el año 2018 con notables resultados en la provincia de Granma. Se han logrado índices muy importantes de eficiencia económica que le han permitido hoy que los trabajadores estén dentro de los que mejores resultados tengan el país. Durante este intercambio se resaltó el incremento de las exportaciones, los clientes, la venta de discografía y el sobrecumplimiento de muchos de los indicadores. El poder hoy inaugurar un nuevo espacio en el centro de Bahián con características de un producto muy renovado. Seguimos enfrascados en poder cambiar toda la imagen de esa gran sala del Bahián y ya se ha hecho un proyecto muy interesante también. El director general de la EGREM anunció próximas actividades. Hay una gira muy interesante que estamos organizando con Simafon, ese joven talento que ha cambiado ritmo y ha puesto a todos a ver la música urbana de otra manera y que pronto debe estar por acá. Aquí se dio a conocer que para el año que recién comienza, la EGREM en el territorio continuará realizando acciones en pos de mejores repertorios de las presentaciones en vivo, balance de género en los audiovisuales, se sumarán actividades infantiles y se consolidará el vínculo con las organizaciones culturales del territorio. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!